Debido a que es una cantidad importante que la empresa Aeropuerto del Sureste, concesionaria del Aeropuerto Internacional de Cancún, debe al Ayuntamiento Benito Juárez por concepto del predial, Jaime Cetina González, tesorero de la comuna, aseguró que se buscará llegar a un arreglo con ellos ante la negativa que han tenido por varios años de pagar ese impuesto. Sin querer dar cifras de cuánto es lo que debe asurar al Ayuntamiento por ese concepto, el funcionario dejó en claro que no son las indicaciones que tiene de realizar una cacería de brujas y cobrar a la fuerza de las empresas que le deben el predial al Ayuntamiento. En este sentido, Cetina González reconoció que se tiene un atraso por este concepto en la comuna, donde poco más del 70% del padrón de 3 mil propietarios de casas y empresas, por mencionar algunos, deben el predial. El tesorero del Ayuntamiento Benito Juárez manifestó que se buscará retomar la situación de Azur y buscar un arreglo con los concesionarios del aeropuerto de Cancún debido a la fuerte suma de dinero que adeudan desde hace varios años. En la lente Germán Espiridión y la información, Renan Moguel para Notivisión.